Porque yo te adoro, porque yo te quiero, porque tú no sales nunca de mi pensamiento Porque yo te amo, porque eres mi cielo, quiero que tú seas la princesa de mi cuento Porque yo te adoro, porque yo te quiero, porque tú no sales nunca de mi pensamiento Porque yo te amo, porque eres mi cielo, quiero que tú seas la princesa de mi cuento